Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Sagi, aquí te traigo tu tirada de amor correspondiente a la semana del 10 al 16 de enero. Esto para su luna ascendente y Venus en Sagi. Y si eres la personita especial de Sagi y estás acá queriendo saber de él dulzura, pues esta tirada es para ti. Si lo que yo digo acá fue Sagitario que te lo hizo a ti, voltea la tortilla si fue Sagitario que te dañó y yo digo Sagitario tu persona X, eres tú que estás acá preguntando por Sagitario. Y recuerda corazón que es general, si quieres una privada conmigo debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono. Me puedes enviar un mensaje por WhatsApp o Telegram que yo con mucho gusto Sagitario te voy a dar toda la información que necesites sobre mi tirada privada. También quiero pedirte una disculpa, tengo mi voz bien afónica, lo que pasa es que me agarró la gripe de una manera bien feita. La verdad es que es fuerte este virus de esta gripe que anda últimamente, mi amor, es bien fuerte. Y la vocecita la tengo ahí un poquito, ya tú sabes, por si acaso toso en algún momento te pido una disculpa por ello. Pero lo importante, mi amor, es que hoy amanecí mejor y aquí estoy contigo, dulzura, haciendo tu tirada para esa semana. Vamos a ver, mi amor, qué mensaje te quieren dar. Wow, mi amor, el número 33 Sagitario, el número maestro 3-3. Este número, mi amor, representa mucho la energía de nuestro amadísimo Jesús. Lo mismo que el número 7-7-7. Algo muy espiritual, mi amor, está pasando en tu vida. Algo muy bonito, bien, puede ser un despertar espiritual o que ya estés en ese camino de ese despertar espiritual Sagitario. También estoy viendo la letra número Z, la letra D, el número 8-8, número 5, que representa cambios. Y la letra J, y el número 7-7-7, que ya, mi amor, te lo había mencionado. Para los Sagitarios, que les resuene. Vamos a ver, Sagí, el ángel que le acompañará a ustedes en esta semana, corazón. Wow. Y el ángel de la armonía. Aquí viene un equilibrio muy bonito para ti, mi amor. Una sanación que te va a traer mucha paz, un equilibrio muy hermoso. Prepárate, Sagitario. Y el ángel Rafael. Recuerda, mi amor, que el ángel Rafael, el rayo de luz es verde esmeralda como mi anillo, Sagitario. Recuerda eso, mi amor. Rafael sanándote. Ayudando, mi amor, a conseguir ese equilibrio emocional. Vamos a ver, en un pasado cercano, energía de tu persona especial hacia ti, Sagitario. En este momento. ¿Qué le impide a él o a ella venir hacia ti? ¿Qué hará? Que entra en su vida, lo quiera él o ella o no. Debajo del mazo, tres de oro. La persona, mi amor, en este momento estará en la última energía que viene, mi amor. Sí, él ya está acá, perfecto, ella. Pero, mi amor, mucho trabajo. Me dicen así, va a estar bien ocupado, muy centrado en su trabajo. Sobre todo para esos Sagitarios que su persona especial es dueño de su propio negocio o lidera alguna empresa o algún personal en una empresa. Para los Sagitarios que tienen también una conexión con alguien que se dedique a la ingeniería, arquitectura. O sea, esta persona es una creadora. Sentimientos tuyos por tu persona especial se los está ocultando. Que tienen que sanar. Y conclusión de la tirada. Debajo del mazo, nueve de basto. Aquí alguien está muy a la defensiva, pero sencillamente es porque quiere sanar, está sanando y yo siento que eres tú, Sagitario. Sí. Haz de basto. Es posible que tú y esta persona hayan tenido una relación así de amante, de amigo con derecho. O fue lo que esta persona quiso tener contigo y tú, mi amor, dijiste no. Wow. Sí. Esta persona simplemente lo que te daba eran momentitos, migajas. Wow. La soledad le está pesando a esta persona. Si tú me dices que esta persona está con alguien, pues como si no tuviera con nadie. Sí. Y la verdad que él o ella se va a concentrar bastante en su trabajo. Está muy metido en su trabajo. Dios mío, increíble. Pareja del mismo Pablo. Aquí hay una conexión muy fuerte espiritual entre tú y esta persona, Sagitario. Y tú lo sabes. Sí. 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 Debajo del mazo, seis de basto. Aquí viene un encuentro. Aquí viene un reconocimiento. Wow. Aquí viene un reconocimiento. Mira, en un pasado cercano, energía de esta persona especial, pensando en el momento en que se alejó de ti y trajo esta torre. Esta persona fue la que se apartó de ti. Esta persona fue la que se fue y te dejó atrás. Él o ella, créeme, que en el momento que trajo esta torre y se apartó de ti, creyó que iba hacia un lugar mejor. Esta persona de verdad pensó que donde iba iba a ser feliz, Sagitario. Me dicen así como se le fue el tiro por la culata. O sea, no era lo que él o ella esperaba. De verdad que pensó que sería feliz a donde se iba y no. En este momento, mi amor, queriendo hablar, queriendo compartir contigo, Sagitario. Esta persona quiere hablar, compartir contigo. Quiere compartir contigo, es lo que más me dicen. Que le infide a él o a ella ir hacia ti. Esta persona te está espiando. Esta persona, la verdad, es que se siente muy solo, muy sola. No sé, a lo mejor esta persona no quiere que tú veas, no lo veas ansioso, no la vea ansiosa. Y no sienta que te está buscando porque ella se siente solo, está solo, sola. Es lo que siento con esta carta. ¿Qué hará? Esta persona seguirá, mi amor, pensándote muy constante. Esta persona te piensa mucho, sobre todo en la noche, ya cuando se va a dormir. Miren, en ese momento de soledad es cuando él está, ella ahí, más conectada contigo, más pensando a ti. Y la verdad es que si esta persona, mi amor, no está sola, se siente muy, muy solo, muy sola. Que entra a su vida, lo quiera él o ella o no. Aquí viene un equilibrio a la vida de esta persona, sobre todo económico, pero es porque esta persona se lo ha trabajado mucho. Es posible que tal vez esta persona se enfocó mucho en lo que tenga que ver en su vida económica y lo está consiguiendo. En tener un equilibrio en su vida económica y lo está consiguiendo, Sagitario. Sentimiento tuyo por esta persona, mi amor, wow. Tú se lo estás ocultando, no voy a cambiar mi mensaje, mi amor, tú le estás ocultando lo que siente a esta persona. Y mi vida es lo que me aclaró a mí, la reina, no sé por qué dije la reina, la sacerdotisa fue el sacerdote. Aquí hay una conexión espiritual muy fuerte, Sagitario, entre tú y esta persona. Sanar, sacerdote y sacerdotisa, aquí algo está destinado a hacer. Ustedes, mi amor, son una pareja que vinieron a este 3D para estar juntos. Tarde o temprano, mi amor, esta unión llegará para ustedes dos. ¿Qué tienen que sanar? Que tu persona especial tenía otras opciones y en ellas se enfocó. Esto puede haber tenido que ver con su vida económica, una vez más te lo digo. Y lo que quería lograr económicamente lo está haciendo, Sagitario. Conclusión de la tirada, mi vida, aquí llega un parón al final. Para los Sagitarios que estén lidiando con un pixi, aquí está tu pixi. También tengo a Virgo. Para los Sagitarios que estén lidiando con un Virgo, pixi, aquí está. Pero, mi amor, esta persona por fin, pues, deja de estar acá en silencio, de no hacer nada. Y te busca haciéndote una propuesta. Esta persona, mi amor, viene haciendo una propuesta. Viene también reconociendo. ¿Reconociendo qué? Vamos a ver qué es lo que esta persona... Voy a sacar otra. Me dicen que saqué otra para ver qué es lo que esta persona viene reconociendo. ¡Guau! Que le dio prioridad a su vida económica en ese momento. Esta persona lo que te quiere explicar. ¿Te acuerdas que te dije? ¡Guau! Mira, mira, a ver. Esta persona, mi amor, no se alejó de ti porque no tuviera sentimientos. Si no, a esta persona le importaba más su bienestar económico en ese momento en que te dejó. En ese momento que trajo a la torre. Y es lo que él o ella viene reconociendo. Viene como explicándote eso. Viene como explicándote eso. Aclarándote eso. Que no se alejó de ti, no porque no tuviera sentimiento por ti. Sino, mi amor, porque su vida económica le importaba más en ese momento. Una vez más la sacerdotiza. Hay una conexión espiritual muy fuerte entre tú y esta persona, Sagitario. Vamos a ver qué consejo te dan a ti, Sagi, sobre este mensaje que te acaban de dar de tu persona especial, Sagitario. Mientras tanto, mi amor, toma otra dirección. Guau, cayeron dos. Te dicen que no. No, no a lo que sea que esté pensando ahí. No a lo que te esté preguntando, Sagitario. Eso que te dicen que no ahora viene en un futuro próximo, mi amor. En un futuro próximo. Puede ser que esto tome otra dirección. ¿Por qué? Porque no es el momento para ustedes dos. Mientras tanto, dulzura, no te preocupes porque vas a ser divinamente guiado. Te van a guiar. Cuando esta persona venga, no vas a estar perdido, perdida. No vas a estar ahí que no sé qué hacer. Claro que no, mi vida. Suelta a esta persona. Y si ya lo hiciste, pues mi vida, hiciste lo correcto. Porque lo ella, mi amor, vendrá, pero todavía falta un poquito para que esta persona vuelva a ti. ¿Por qué? Porque lo ella, mi amor, necesita equilibrarse. Y lo está consiguiendo. Yo siento que es a nivel económico que esta persona está consiguiendo un equilibrio a nivel económico. Porque sentimental, él o ella sabe que tiene sentimientos por ti. Pero hay algo que tiene que ver con economía que él o ella está arreglando en su vida y lo está consiguiendo, Sagitario. Sagitario, hasta aquí te lo dejo. Si te gustó, dale like. Si no, cielo, déjalo pasar que ya vendrá otro que si lo haga. Recuerda, Sagitario, ir por Instagram, LunaDebora1. Te va a gustar el contenido que hay allá. Dulzura para ti. Tiene el mismo logo del canal para que no te pierdas. También, Sagitario, te recuerdo que si quieres una tirada privada conmigo debajo del video, te voy a dejar mi número de teléfono. Envíame un mensaje por WhatsApp o Telegram que con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mis tiradas privadas. Pero esta dulzura es general. Recuerda eso. Los precios, cómo las realizo, todo. Comparte mi vida. Suscríbete y picarle a la campanita para que YouTube lo notifique. Dale like. Te quiero un chorro, Sagitario. Bye, cielo.